Un saludo amigos de Contrapunto, como siempre es un gusto que ustedes nos acompañen una vez más en este espacio de entrevistas. En esta oportunidad tenemos el privilegio, tenemos el honor de contar con una invitada especial, ella es Ana María Melado, quien es un artista, quien próximamente el jueves 24 de noviembre va a estar presentando en el Museo Marte, una de sus más recientes proyectos artísticos, que es justamente de lo que vamos a estar hablando este día. El proyecto se llama Latitudes Femeninas, pero para hablar sobre esto le damos la cordial bienvenida a nuestra invitada. Ana, muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa. Bueno, gracias a ustedes por haberse trasladado acá para poder, pues en la intimidad de esta plática, poderles compartir sobre este proyecto de Latitudes Femeninas. Vamos a empezar específicamente con el nombre, ¿por qué Latitudes Femeninas? ¿Qué le inspiró a tomar esa temática? Ese fue el último, bueno, se puede decir que nació el proyecto y después de que el proyecto ya estaba todo ensamblado, vino el nombre. El proyecto se inició como un cierre de mi vida en el exterior. Pasé 22 años afuera y son 22 cuadros los que estoy presentando, cada uno por el año que estuve fuera y por también este es un proyecto dándole gracias a las amigas que me han acompañado. Las honro a ellas porque siento que cada uno de sus consejos, de sus compañías me construyeron a lo que yo soy en este momento. Y como dice el poema, luego les hablaré sobre eso, llegué a cada puerto, pues de una manera sana y salva, gracias a que ellas estuvieron acompañándome. Entonces decidí pues hacer este homenaje, primero inspirándome en ellas, en cada una de ellas, pero a medida que iba haciendo ese diálogo de color, esa composición me iban hablando y al final pues fueron la energía inicial de ellas, pero ya viéndolo completo son el ensamblaje de... Yo creo que cada una de las mujeres nos podemos encontrar en ellas porque está la maternidad, está la mujer mágica, está la mujer consejera, está la mujer juguetona, está la mujer diva. Entonces todas, todas, todas tienen un pedacito, un ingrediente de los que estamos constituidas nosotras las mujeres. ¿Cuánto tiempo le llevó llevar todo este proceso de creación de todas estas piezas? Esto, la pintura inició como un proceso de estabilización, se puede decir, llegando de regreso a la patria, necesitaba yo un ancla y el ancla fue adentrarme en lo que es el dibujo y la pintura, pero desde que concebí este proyecto de agradecimiento y de honra a mis amigas, me tomó un año. Solo las pinturas, porque todo esto tiene más acompañamiento, no solamente es la pintura, sino que otras expresiones del alma se fueron acuerpando y haciéndole más compañía a lo que es las cambas. Lo del libro y la canción que usted también va a presentar, ¿se incluye dentro de ese año? Sí, esto es una exposición efímera, como usted mencionó, va a estar el jueves 24 en el Museo Marte a las 7 de la noche y va a ser un desfile de estas 22 cambas, las cuales tienen un poema, al final de que terminé de pintar la obra, pues se me inspiró un poema y este poema luego sentía que tenía que hacer la canción, hay una canción también. El poema se llama Es así y termina así es. La canción la sentía yo que tenía que ser con ritmos de jazz y de blues y escuchaba la voz, una voz fuerte, porque son mujeres fuertes las que represento acá, y que fueran los instrumentos adentrándose, primero empezar con una guitarra, luego decía que se incorpore un cajón, luego que se incorpore un saxo, o sea, todo lo oía en la cabeza, yo no soy compositora, pero sí, ¿cómo puedo hacer para representar todo esto que estoy sintiendo? porque me explotaba así en el alma, en quererlo hacer realidad, y se hizo realidad. Y todavía hay partes de África porque hay respuestas, es un tipo de técnica que en África se utiliza, que unas dicen algo, las otras le responden, y así más o menos la canción también, porque ahí sale todo un tributo también al continente africano, que ahí es donde aprendí yo a, pues, aquí estoy, voy a aprender sobre, y voy a crecer con toda esta experiencia, y ahí en la canción van a escuchar también ciertas palabras en francés, porque con las expatriadas de ese país fui aprendiendo también un poco de esto y un poco de lo otro, y así con esas especies es que uno se va constituyendo, y como digo yo, en una persona, como ellas no lo saben, todas estas mis amigas, en una persona complejamente feliz. Entonces, es un happening, lo que yo no sabía ese término, pero un compañero artista, un pintor me dijo, cuando le conté yo sobre este proyecto, me dijo, no, esto es un happening, porque es de una noche, vas a presentar tu obra artística, hay un poema, cada uno de los canvas tiene un poema también, donde saco mi parte de las letras a acompañar y a perfumar este tributo, y todo se encierra en este libro, se llama Latitudes Femeninas, en el cual están las 22 pinturas con sus poemas, y en la parte de atrás tiene hojas en blanco, porque este libro tiene un propósito, a mí me gusta todas las mañanas sentarme a escribir, escribir mis sueños, escribir lo que quisiera hacer, lo que no me gusta, lo que quiero componer, planificar mi día, lo que quiera dialogar yo con la página, entonces este es como un pedacito mío también, en compartir que el escribir lo ayuda a uno a caminar y a reconstituirse, y a hacerse más fuerte, porque está uno con sus propios pensamientos, y uno se está dialogando con uno mismo, entonces este libro, eso es, y se va a ocupar para unos talleres de introspección creativa, el próximo año, y ahí la obra. ¿Este libro va a estar a la venta, o solamente es para presentarlo el día del evento? Este libro va a estar a la venta, sí, va a estar a la venta, el día, en la noche de la presentación va a estar a la venta, y luego va a estar en librerías, y también cuando dé el taller, va a acompañar el taller. ¿Cuántos ejemplares son los que van a reproducir? Este primer tiraje es de mil ejemplares. Me llama la atención que usted menciona que todo este proyecto artístico es en homenaje a sus amigas, en ese sentido quisiera saber, ¿usted les comentó a ellas en todo eso cuando se tenía la idea, o si aún todavía tiene contacto también? Fíjense que sí, con las que nos acompañan en este plano, sí les he contado, lo saben, y lo que les he dicho es que las estoy rindiendo un tributo por el apoyo, el conocimiento, la influencia que me dieron en su momento que estuvimos juntas, porque hay varias, esta persona, por ejemplo, ella es de la isla Mauricios, y la conocí en Guinea Bissau, una mujer fuerte, una mujer chamana, pero no solamente está ahí, yo tengo más mujeres mágicas, conozco cinco o seis personas que pudiera ponerlas en este mismo cuadro de energía, porque eso es donde ellas vibran, eso es lo que ellas son, tienen este don de atreverse a... esta mujer, es una mujer que tiene un hotel en Guinea Bissau, en una de las islas, y ella es sola, y pues para poder instalar ese hotel, tuvo ella que tener contacto con la comunidad, con los villagos, que son las personas que viven en las islas, no puedo dar toda la experiencia, pero sí la admiré, porque pues es alguien que creyó en su proyecto, se fue y tuvo que hacerse todas sus iniciaciones chamánicas para que la pudieran aceptar en la comunidad, y ahí está, ahí está, de cara a tormentas, se le caen los techos, cada tormenta que llega, imagínese en una isla ya de frente al océano, todos los años sabe que tiene que reconstruir eso, y sin embargo ahí está, entonces eso es, como estas caracolas representan la magia que hay en África, unos los ocupan de protector, otros los ocupaban de, para tirar y decir el futuro, los oráculos, lo que le he puesto en la cara es los entremundos, ella veía entre las realidades, podía sentir esta persona así, esta persona no, me enseñó muchas cosas, me enseñó muchas cosas, una mujer muy sensible. Bueno, como podemos observar, cada uno de sus cuadros recorre una historia, la cual ella ha vivido en el extranjero, pero para poder hablar un poco más sobre su proyecto artístico, vamos a hacer primero una pausa y luego volvemos. Vive junto a Bancobi, la emoción del Mundial Qatar 2022, y haz tu golazo Bancobi. Apertura o incrementa tu cuenta inversión, y participa en la rifa de un sillón reclinable, un balón oficial del Mundial, un Smart TV Full HD de 50 pulgadas, y haz tu pase, trasladando el saldo de tus tarjetas de crédito a Bancobi, sin comisión. Celebremos una vez más, la pasión del Mundial. Bancobi, tu banco cooperativo visionario. Muchas gracias amigos de Contrapunto, continuamos con esta entrevista. Ana, veo que usted tiene en sus manos el libro, si nos puede comentar un poco también sobre los poemas, creo que incluso tiene la iniciativa de compartirnos uno de ellos. Sí, quería, ya que estaba hablando sobre esta chamana, el nombre del cuadro este es Entre Dimensiones, que es precisamente lo que ella tenía sobre sus ojos, y dice, incansable energía, confrontando cada reto con tesón, adentrando mundos de misterio, chamana del archipiélago. Y luego pueden ver aquí, he invitado a otra a desfilar, esta se llama Geometría, y tiene también su poema, Danzarina sideral, a donde la fuente se expresa, a través de tus manos sanadoras, entregando el consejo ancestral de las estrellas. Podemos hablar entonces que cada uno de estos cuadros es una mujer distinta, ¿no? Así es, es una energía, yo al final le pongo energía, porque cuando, luego le voy a, usted me hizo una pregunta de por qué latitudes, ya cuando dé un panorama, voy a explicar por qué al final se nombró así la obra, porque al principio sí estaba, pues que quería honrar, quería cerrar mi capítulo de expatriación, y fueron mis amigas parte muy importante de esto, pero luego se fueron transformando, y no solo era una amiga, sino que pude ver que hay varias de las personas que conozco, y al final puedo decir, se constituyen diferentes mujeres, pues hay pedacitos de ellas en cada uno, son unos vitrales para hacer una introspección sobre uno mismo. Sí, y podemos ver también que cada una de las partes que componen las piezas no están puestas al azar, ¿no? O sea, tienen una simbología, tienen un significado, ¿cómo usted retoma todo eso en el proceso creativo? Sí, así es, 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 eh, haciendo trucos, se puede decir, si uno, si uno devela las claves, pero sí, hay claves y hay una razón del por qué se colocan así las piezas, pero creo que uno tiene que dejarlas ir y que cada uno interprete qué es lo que le habla, qué es lo que le dice, qué, porque un color azul para mí puede significar una cosa y para usted puede significar otra y para otra persona tener un, completamente, algo distinto de, 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 de nosotras en conjunto. entonces, eh, uno arranca con un propósito, uno arranca con un mensaje, pero luego lo suelta y, pues, las interpretaciones son tan amplias como personas que la ven. Sí, fuera de cámara, nosotros hablábamos un poco sobre la técnica que usted utilizaba, si nos puede comentar también nuevamente para que nuestros amigos puedan conocer un poco de cómo es su trabajo en ese aspecto. Sí, eh, yo me, me puse a estudiar un poco sobre lo que era el, el arte moderno, arrancar, arrancar todo lo que era, desde, pues, 1900, porque lo que uno, lo que más conoce es el impresionismo, pero luego fui adentrándome en lo que eran las lecturas y llegué a, a un movimiento que me pareció extraordinario que se llama los fobistas y como les decía, los fobistas en francés quiere decir los salvajes y sus técnicas son de colores sólidos, no ponen nada de perspectiva, sino que es el color puro lo que ellos, lo que ellos quieren plasmar y es en, en contrapunto a lo que estaba en ese momento y es hacer, eh, una revolución, pues, y llamar la atención, no duraron mucho tiempo, pero solo con que fueran revolucionarios y con que no estuvieran, eh, con todas las técnicas, sino que era lo sólido, la pasión, dije, yo con eso me identifico para lo que quiero representar en esta obra, entonces, sí, inicié con lo que son los fobistas, pero también, luego, cada obra fue dando su diálogo, eh, a mi esposo le conté una vez, fíjate que pinté este cuadro, el fondo, de este color, se me fue todo un tubo de acrílico, pero ya cuando lo vi, me dicen, no, este color no es, y tuve que, que agarrar y pintar otro color, porque, porque como que el cuadro, luego que tenía uno, como un diálogo, pues, cuando, eh, se va, se va plasmando y si uno se va entregando a la obra, la obra le habla de regreso, y me pasó, les voy a compartir una, que, que es así, eh, el pincel no, no, ese pincel no quiso tocar ese canvas, sino que agarré los colores así, en las manos, y con la mano lo pinté, porque era como podía representar ese, ese fuego, ese, esa energía que tenía esa, esa persona, entonces dije, empecé con el pincel y decía, no, esto no, 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 esto no va por aquí, entonces dije, no, yo agarro el color, y me llené todas las manos, y empecé, y así sentí yo que podía, pues, canalizar esa energía. Yo creo que cada artista tiene, como su pieza favorita, no sé si en el caso de usted, también puede compartirnos, cuál sería de toda esta composición que usted ha hecho, cuál es como su favorita, y por qué. Mire, está como preguntarle a una mamá, cuál es su hijo favorito, es difícil, porque, eh, le puedo contar diferentes experiencias que tuve con cada una de ellas, favorita no tengo, porque, pues cada una dejó un trocito de mi, de mi creatividad, de mi intimidad, de diálogo con ellas, es la obra en sí, o sea, es toda la composición, porque me permitió desplegarme en poema, me permitió hacer una canción, me permitió, este happening, no quedarme solamente con, con lo que empecé, que era, bueno, voy a pintar, y no solamente se quedó en, no voy a pintar, sino que exigió, hacer un desfile, es un desfile lo que va a haber, porque la obra no se va a vender, la obra, eh, va a quedar intacta, porque, quisiera llevarlos a, a tener esos talleres, pues en, en Santana, en San Miguel, y no es lo mismo, confrontar a la persona real, la persona, como es, a ponerla, eh, en otra forma, otra expresión, solo en un libro, sino que, estarla viendo, y, y tener esa, ese intercambio energético, con, con la pintura, así que, eh, sí, es un, solo van a pasar a desfilar, y va a permanecer intacta la, la obra en sí. Claro, ya ha sido, eh, una fuente de inspiración para usted, ¿no? Eh, yo tenía una duda, con respecto a la canción, usted ha sido el intérprete, eh, usted solamente lo ha escrito, ¿cómo ha sido toda esta composición? Fíjese que, esta, este fue un poema que, al terminar la obra, sucedieron dos cosas, eh, la primera fue, que, tuve que, tuve que sentarme, mi esposo me invitó, el Fumasuchitoto me invitó, a un paseo al agua, a ver pájaros, que me fascina ir a ver pájaros, pero le dije, no, tengo que quedarme, y ese día fue un día espectacular, porque el sol tenía unos anillos, que estaban rodeándolo, y, y ese fue el momento que me senté a escribir el poema, y, lo que, lo que está en ese poema, así tal cual, así quedó, entonces, eh, y primero empieza, con una lamentación, de que, qué triste es dejar la tierra natal, porque para mí, fue muy duro dejar el Salvador, o sea, yo amo mi país, yo amo mi patria, y, y embarcarme, a esta aventura, de, buscar un nuevo horizonte, y no saber qué es lo que viene, como dice el primer, si me permite, ver aquí, dice, qué triste dejar la tierra natal, en busca de nuevas estrellas, en el horizonte, y entre los ropajes, que nos acompañan, en ese viaje, suelen estar enredados, la ilusión, el temor, y las inseguridades, de lo que la vida nos va a brindar, este párrafo, está intacto, en la canción, yo no soy el intérprete, pero yo, sabía, qué voz, era la que necesitaba, la canción, para poder, tener esa, como, yo pude alcanzarlo, con los colores, y yo, yo tenía el manejo, porque yo sabía, qué colores quería poner, quería yo también, desplegarme, y proyectarme, en la canción, y dije, esta es la voz, la que quiero, y es una voz, así, 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 y así, y esa es la voz, que está interpretando la canción, es exactamente, la que yo oía, en mi mente, y sí, cuando la escuché, que no era con todos los instrumentos, sino que la base, con la guitarra nada más, me emocioné tanto, que no podía creer, o sea, que algo, que era una ilusión, era un sueño, o se pudiera hacer realidad, en una canción, y sí, bueno, hubieron lágrimas, de felicidad, y de, y de satisfacción, de ver como, si uno se empeña, busca, y pues cuenta con el apoyo, porque tengo que decir, que mi esposo, es mi compañero de aventuras, y él, él cree mucho en mí, y es el que me empuja, y a veces me da los, los vientos, que necesito, cuando mis, mis velas, yo siento que no soplan, y él es el, ese soplido, soplo tan, sutil y fuerte, que necesito yo, para seguir en mi, en mi camino, de creatividad, así que, él, él es el que, también es, co, acompañante, co creativo, porque, pues detrás de, detrás de mi obra, siempre se la, corro a enseñársela a él, y compartimos, y dialogamos, y está, muy entusiasmado, y creo que eso es algo, bien bonito, cuando uno tiene que compartir, pues estos, son niños, también, de la creatividad, si, tal como se lo menciona, el, el recibir apoyo, más cuando uno, ya sea que esté iniciando, siempre esté en vista, de continuar con el proyecto, siempre es algo, bien fundamental, porque lo motiva, a uno continuar, no, claro, y con respecto a, a la canción, es primera vez, que usted, incursiona en eso, sí, sí, es primera vez, yo toco, aprendí a tocar, el tambor africano, tengo mi colección, me costó mucho, porque yo no soy, como lo aprendí, fue en el, tum, tum, pum, 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 o sea, puro ruido, puro, porque ellos, así lo sienten, ellos sienten la música, no, no hay escalas, no hay, ellos no saben leer música, sino que todo es, a puro, a puro chacra, a puro, esto es, se toca así, y el ritmo va así, y poderles entender, comprender, o sea, es solamente tocando, y haciéndose las manos, entonces, toqué en un momento, en mi vida, la guitarra, pero ya llegar a una composición, eso es de maestro, eso es alguien que estudia la música, y afortunadamente, tenemos, a un gran amigo, Paulino Espinosa, que, pues, me abrigó, y nos, nos abrió las, las puertas, y dijo, sí, al proyecto, y, tenemos la canción, tenemos una canción, el poema, lo recoge, yo, solamente le, le dije, le compartí a Paulino, estas son las estrofas importantes, que es la esencia, la canción, y de ahí, pues, te doy a tu creatividad, pero, esta son, esta es el, el nombre y el apellido, de la, de la canción, si tú le quitas eso, quitas la estructura del, del, de la esencia, de la obra, y pues, lo cumplió, lo cumplió, y, como le digo, el poema empieza, es así, como mi historia, se, se va, desarrollando, y al final, eh, que he rendido tributo, termino el poema, así es. Ya estamos casi, por finalizar esta entrevista, pero, antes, vamos a irnos nuevamente, a una pausa, y al volver, vamos a hablar, un poco más a profundidad, sobre, el significado, de este proyecto artístico, específicamente, de su nombre, Latitudes Femeninas. Latitudes Femeninas. Muchas gracias, por permanecer con nosotros. Ana, estamos viendo, otro cuadro más, de los que se suman, ¿no?, a este proyecto artístico, que usted va a presentar, el 24 de noviembre, si nos puede, quizás, describir un poco, en qué consiste, vemos que es una madre, ¿no? Sí, es el cuadro que representa, la energía de la maternidad, pero, también, llamo la atención, que no es una madre, la que, la que está, abrazando, a las nuevas generaciones, sino que es una mujer ya canosa, la abuela, la bisabuela, los, las generaciones anteriores, ¿no?, y entregando a las nuevas generaciones, los secretos, el amor, acompañando, siempre en un ambiente de amor, pero también de emociones fuertes, y representada, pues, en el círculo, como comentaba, con ustedes, el círculo mayor, el círculo de la luna llena, el círculo azul, el círculo de, de las noches heladas, pero calientes, en los brazos de la madre, de la abuela, esa, esa carita, de luna tierna, pero con ojos, pispilantes, con ojos, curiosos, hacia el futuro, y la, en la madre, la energía maternal, con los ojos cerrados, viendo, qué, secretos, qué, sabiduría, transferir a las nuevas generaciones, apartando el dolor, pero sí, dándole un, con un buen consejo, ¿no? Entonces, esa es, la energía, para mí, como he percibido, la energía maternal, que no solamente, pues, lo que se llama familia, sino que han habido otros brazos, de, de amigas, que han servido de, de remanso, que han servido de consejo, que, que han servido, pues, de esa, de esa energía, de mujer mayor, transfiriendo, ese, esa, ese tesón, y esa, energía muy particular, de que solo una mujer, ya, con sabiduría, se lo puede dar a uno. Sí, de hecho, transmite bastante, como el mensaje, ¿no? De, de protección, incluso también, la, el aspecto, ¿no? De tener, como los ojos cerrados, y también el abrazo, da una, un particular mensaje, que es bastante bonito. Usted nos quería, también, mencionar, como, el significado, ¿no? De ese proyecto, latitudes. Sí, latitudes, son 22, mujeres, las que desfilan, pero, va a haber una 23, ava, mujer, o energía, que se va a hacer presente, yo había concluido el proyecto, pero, se hizo presente una última energía, yo dije, que ahora voy a pintar el cuadro, pero, pero no, va, va a estar presentada ahí, no está en el, en el libro, porque, pues, la pinté ya después, entonces, ese día la voy a develar, y voy a dar, en esa sí voy a dar una explicación, en las otras la voy a dejar, solamente acompañada por los poemas, y cada quien, pues, recoge el mensaje, pero, esta sí, requiere una explicación, y latitudes, porque, pues, existe en el planeta tierra, polo norte, polo sur, trópico de Capricornio, trópico de cáncer, y el Ecuador, pero en mi mundo, en mi planeta, yo pude dividir esas energías, de mis amigas, en el Ecuador, son las mujeres, que han, han llegado a un, a una, estabilidad emocional, que, han podido descubrir, entrever, de qué es, la vida, cuáles son las cosas importantes, y eso, le permiten tener, como digo yo, un susurro dulce, en su energía, que, son remansos, son manantiales, son, personas que, uno puede llegar, y sentir esa gran paz, entonces, para mí, ese es el Ecuador, Polo Sur, que es el que me gusta hablar, son las mujeres, apasionadas, mujeres fuertes, mujeres, donde están los, estaban, porque ahora se están derritiendo, todo esto, pero, los trozos de hielo, fuertes, pero, tienen vida, tienen vida, ese, ese corazón, que se ha hecho en la tesón, se ha hecho en, en los, en los vientos, de los polos, pero, dejan obra, dejan huella, los, para mí, los, los, los trópicos, de Capricornio y Cáncer, yo conocí, estuve en uno de los, de los trópicos, y, para mí son, los pongo como los juguetones, los otros, los pongo como, los exploradores, los que miran, cómo transforman las cosas, y el Polo Sur, pues, donde se miran aquellas, auroras boreales, impresionantes, donde el sol juega, con, con la naturaleza, para sacar, todos esos colores acuarelados, ¿no?, que se miran, en el cielo, en la noche, entonces, por eso, las puse latitudes, y porque todas, son paralelos, son vidas paralelas, caminamos en paralelos, y estas no son mujeres, debo de decir, no son reinas, no son, no son mujeres de estado, no son mujeres, conocidas, mundialmente, pero sí son mujeres, que se les debe rendir tributo, porque en mi universo, ellas representan muchísimo, y dan, y tienen muchas lecciones que dar, empezando por la amistad, con la que me, que ellas me concedieron, y en la que compartimos, porque también hay aquí, unas que pasaron a otro plano, pero como he dicho, las estrellas alumbran, desde hace miles de siglos, y sin embargo, las vemos, y nos dan luz, entonces, estas que han trascendido, esa es la luz, que yo he pintado, porque dejaron su mensaje, inscrito en mi corazón, y por eso es que se llama, la actitud de femeninas. Indudablemente, es una obra llena de simbología, llena de significados, de mensajes, que a usted le ha marcado bastante, en su pasado, ¿no? Sí, es con lo que yo, digo, cierro, y abro, y abro un nuevo capítulo, que vuelvo a la tierra, vuelvo a la patria, a tocar, pues mi energía, donde me veo, crecer este país, donde me hice, donde me constituí, y salí a probar otros vientos, porque así fue, como fue marcado en mi mitácora de viaje, de mi vida, salí al exterior, y capturé otras experiencias, me nutrí, crecí, cambié, pero vuelvo, con la cara, con la cara feliz, y con las estrellas, en mi corazón, a mi patria, amada y querida, rodeada de volcanes, rodeada de tanta magia, y de tanto encanto, que como antropóloga, vengo también, abrir mi mochila, y andar con mi cuaderno, y mi lapicero, para escribir también, lo que nosotros somos, esa identidad, tan mágica, impresionante, que es el salvadoreño. Sí, una obra bastante profunda, ¿no? Eso es, básicamente, como un, un pequeño, un pequeño preámbulo, de todos los que ustedes puedan observar, el 24 de noviembre, a las 7 pm, en el Museo Marte, alguna invitación, que usted le quiera dar a nuestra audiencia, para que se puedan acercar ese día, ya que solamente va a ser una exposición, que ya lo habíamos comentado, ¿no? De solamente un día, y poder aprovechar, toda esta riqueza, que engloban, todas esas piezas artísticas. Bueno, como son las lluvias de las estrellas, como son las cosas efímeras en la vida, como son los aromas, de los cafés de nuestra tierra, como es, el gusto de una buena conversación, así, será mi exposición, efímera de una noche, un happening, en donde voy a abrir, pues todo este, mundo de color, de poesía, de canto, que ustedes se podrán llevar en un libro, si gustan, y me encantaría, pues que pudieran venir a compartir, este, esta apertura, que estoy haciendo de, mi experiencia, en el exterior, que lo he, estoy honrando, pues a estas energías, a estas mujeres, a las latitudes femeninas. Ok, vamos a estar a la espera, entonces, de que llegue ese día, aquí tengo en mis manos, el libro que va a estar compartiendo, Ana, y también, en el transcurso de la entrevista, hemos visto alguna de las piezas, ¿no? Hemos visto al menos tres, de las 22, y una 23, que es una sorpresa, para todos ustedes. gracias, gracias Ana, por habernos acompañado en esta entrevista, un privilegio para nosotros, poder haber estado incluso en intimidad de su casa. gracias, gracias a Contrapunto, por haberse hecho presente, aquí en mi hogar, y tener esta deliciosa conversación con ustedes, y permitirme el canal, para, pues, llegar a la audiencia. Gracias. El gusto es nuestro también. Amigos, hemos llegado hasta el final de esta entrevista, nosotros los invitamos en dos cosas, uno, a que puedan asistir, a la presentación, a la exposición, de estas piezas artísticas, que van a estar, como, en obra, ¿no? de aquí, nuestra invitada, que es Ana, y también invitarlos, en unas futuras entrevistas, que nosotros vamos a estar, desarrollando en Contrapunto. Muchas gracias por habernos acompañado.